Si muchos programadores teatrales son todavía hombres, tampoco es que lo hagan a mala fe, pero tienden a programar a su imagen y semejanza, lo que les gusta, lo que les hace reír a ellos. Entonces, en general, yo les parezco bien, les he ido pareciendo bien, pero no les hago tanta gracia como otros. Y entonces, no les hago tanta gracia, les parece que mi teatro es pobre, porque, claro, como mujer no tengo subvenciones. Las he pedido, pero no reunía. Es una pescadilla que se muerde la cola. El verdadero apoyo que yo he tenido desde siempre ha sido desde las técnicas de igualdad, bienestar social, juventud incluso, euskera, medioambiente, hasta Hacienda me ha contratado. Pero a Cultura, hoy por hoy todavía, le sigue costando contratarme. No lo hacen a mala fe, pero sigue habiendo orejeras de género a la hora de programar. Porque se programa para un tipo de público. Hablan de crisis de públicos, además, de que el público no viene, ¿no? Ya, pero ¿qué programamos y para quién? Y se programa para un perfil de hombre caucásico, blanco, de clase media alta, entre 35 y 50 años, culto, con acceso a los estudios. Un tipo de hombre que luego, en general, si hay fútbol, no viene al teatro. Porque quienes más van al teatro y quienes más van al cine y quienes más leemos, seguimos siendo las mujeres. Un 65-70% de consumidoras de cultura. Así que, con el tiempo, cuando me preguntan en los medios, bueno, ¿y esto que tú creas es para mujeres? Y digo, claro, yo, como todo el mundo, como Manuel Rivas, como Frida Kahlo, como tantísima gente del cine, del teatro, de la televisión, de la literatura, todo el mundo creamos ya para mujeres. Solo que hay creadores y hay programadores hombres que todavía no se han enterado. Pero todo el mundo estamos creando para mujeres, porque somos las consumidoras principales de cultura.